Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un webinar, les quiero presentar este webinar, el cual, como veis en pantalla, se llama Microsoft Purview, exprimiendo Copilot con la máxima ciberseguridad, en el cual vamos a explorar cómo Microsoft Purview puede ayudarnos a cumplir con la directiva NISDOR de la Unión Europea y hacer así el uso de Microsoft Copilot, pues mucho más seguro. En esta sesión vamos a ver cómo todas estas soluciones que vamos a ver hoy nos permiten proteger nuestros datos sensibles, prevenir la pérdida de información y gestionar los riesgos internos, todo ello desde una perspectiva integrada y centralizada en las herramientas de Microsoft. En la agenda de hoy vamos a cubrir varios temas importantes que nos van a ayudar a entender mejor todas estas herramientas. En la agenda se incluye una introducción en la cual vamos a hacer un breve repaso sobre los ponentes que van a realizar esta sesión. Vamos a ver la herramienta de Microsoft Copilot, la cual vamos a explorar su funcionamiento y de cómo se garantiza la seguridad en todos los procesos. Vamos a hablar sobre la importante directiva europea NISDOR, en la cual vamos a ver sobre todo su impacto en la organización. Vamos a hablar de Microsoft Purview, en la cual se va a profundizar en cómo se protegen los datos sensibles, se previene la pérdida de datos y se gestionan todos estos riesgos internos. Vamos a hablar sobre el Security Operations Center, o bien llamado SOC, en el cual vamos a ver cómo este centro opera y contribuye a todo el tema de la seguridad cibernética. Y por último vamos a tener un pequeño espacio de siguientes pasos, en los cuales vamos a discutir sobre siguientes pasos a seguir y un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Sobre todo, esperamos que esta sesión sea informativa y enriquecedora para todo el mundo. Antes de continuar con la presentación, es momento de presentarnos como tal. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy ingeniero en nube, especializado en seguridad de datos, que hoy, junto con Ingrid González y Juan José Fernández, vamos a hablar de cómo Microsoft Copilot y Microsoft Purview pueden ayudarnos a garantizar la seguridad de los datos, todo en el marco de la directiva europea de NISDOR. Ingrid González, del bufete de abogados de Camagán, experta en protección de datos y derecho digital, nos va a hablar sobre cómo las leyes de protección de datos afectan a nuestras operaciones diarias, en el día a día. Ingrid nos explicará cómo y a quién le afecta esta nueva directiva de la Unión Europea, llamada NISDOR. Por otro lado, Juan José Fernández, de la empresa Gulcanya, especialista en servicios de seguridad, nos mostrará cómo estas soluciones nos van a ayudar a proteger nuestros datos mediante la monitorización y la gestión de las alertas. En particular, nos hablará sobre cómo la monitorización continua puede ayudarnos a detectar y responder a estas amenazas de seguridad de manera oportuna, todo en cumplimiento con esta directiva que estamos hablando. Para concluir con esta presentación, como vemos, la seguridad de todos estos datos es una tarea que requiere la colaboración de expertos, no solamente en el apartado tecnológico, sino también en legal y de seguridad. Gracias a herramientas como Microsoft Copilot, que vamos a ver hoy, y Microsoft Purview, y siguiendo sobre todo estas directrices que nos va a proporcionar la directiva NISDOR, se puede trabajar juntos para garantizar toda la seguridad de nuestros datos. Quería empezar la presentación hablando sobre el término 0-TRAS, sobre el término 0-TRAS para la implementación segura de Microsoft Copilot. Estos fundamentos que vemos en pantalla garantizan que todos los accesos a nuestra red y datos estén recurrosamente autenticados y protegidos, lo que reduce muchísimo el riesgo de violaciones de seguridad que podamos tener en el día a día. Entre estos fundamentos, como vemos en pantalla, se encuentran los servicios de Microsoft Entra, la suite de Defender, Microsoft Intune Home, su gestión de dispositivos, y Microsoft Purview, como vemos señalado en amarillo, en la pantalla. En esta presentación nos vamos a centrar en Microsoft Purview, el cual es un pilar muy importante para la implementación segura de Microsoft Copilot y sobre todo para el cumplimiento de la directiva europea NISTOS. Pero sin olvidar, como decía anteriormente, todos estos fundamentos. A través de esta solución integral, todas estas capacidades de las que he hablado, están diseñadas para trabajar juntas y así minimizar costes y complejidad en las operaciones. Esta estrategia a seguir de cero tras es muy importante en todas las implementaciones de Microsoft Copilot que venimos realizando en Plain Concepts y las empresas que he comentado, garantizando así la seguridad completa al utilizar esta herramienta. Es muy importante. Y enlazando con lo que he mencionado previamente, vamos a profundizar en Microsoft Copilot. Es mucho de lo que se habla, como ya sabéis, de esta herramienta, de sus funciones, sus ventajas, pero debemos hacernos una pregunta bastante importante. ¿Cómo podemos proteger los datos de nuestra organización para que las personas adecuadas tengan acceso a los datos adecuados? Primero de todo, ¿qué es Microsoft Copilot para A3 y A5? Una breve descripción de lo que es. Microsoft Copilot para A3 y A5 es una herramienta de productividad que usa la inteligencia artificial y que coordina varios componentes clave. Entre estos componentes clave se encuentran los grandes modelos de lenguaje llamados LLMs, que estos modelos son la columna vertebral, por así decirlo, de Microsoft Copilot. Son enormes redes entrenadas en una gran cantidad de datos que, gracias a ellos, Copilot puede anticipar nuestras intenciones y ofrecer sugerencias bastante relevantes. Y otro elemento clave se trata de Microsoft Graph, que es aquí donde entra un poco la magia de Copilot. Microsoft Graph es la puerta de acceso a todos los datos e inteligencia de Microsoft A3 y A5, permitiéndonos acceder a información relevante desde aplicaciones como pueden ser Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Copilot utiliza esta conexión, esta Graph, para ofrecernos recomendaciones contextuales mientras que trabajamos en el día a día. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad de Microsoft Copilot. Microsoft A3 y A5 Copilot trabaja con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Copilot usa controles existentes para asegurarse de que los datos almacenados en el TENAN nunca se devuelven al usuario, ni los usa un modelo de lenguaje LLM, si el usuario no tiene acceso a estos datos. Esto es importante. Por así decirlo, Microsoft Copilot utiliza datos propietarios de la organización de una manera responsable. Todos estos datos que estamos hablando, datos almacenados, que incluyen interacciones del usuario con Copilot, se gestionan también cumpliendo con la RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que es bastante importante. Y como he comentado anteriormente, todas las solicitudes, respuestas y datos accedidos a través de Microsoft Graph no se utilizan para entrenar modelos de LLM, incluidos los que usa Copilot, que también es bastante importante. Por otro lado, en el núcleo de una buena estrategia de seguridad digital, es importante que se establezca una base sólida y confiable en los servicios de 365. Esta base nos permite gestionar y proteger los datos a través de herencias directivas y controles que puedan existir en Microsoft 365. Sin embargo, es imperativo reconocer que si la integración de Microsoft Purview, esa estrategia de seguridad no estaría completa. Microsoft Purview, como digo, es la clave para acelerar cualquier brecha ofreciendo así una capa adicional de defensa. Sin esta herramienta, sin Microsoft Purview, estaremos renunciando a herramientas vitales como la clasificación de datos, el análisis de riesgos y capacidad de prevención de pérdida de datos, lo que podría dejar expuesto nuestros datos más valiosos. Como veremos a continuación en la presentación, cuando estos datos tienen etiquetas de confidencialidad aplicadas al contenido, veremos que hay una capa adicional de protección. Como hemos visto, Microsoft Copilot para 365 está diseñada con la seguridad como prioridad. Ahora vamos a explorar cómo esta herramienta se convierte en un asistente diario indispensable, mejorando así la productividad y la creatividad en el trabajo. Como vemos, en nuestro flujo de trabajo diario a través de todas estas acciones, frecuentemente es posible que se creen nuevos documentos y presentaciones a partir de información existente. El problema es que cuando esa información existente sea de carácter sensible, sea de carácter confidencial. Es aquí donde Microsoft Purview juega un papel crucial, asegurando de que estos nuevos archivos estén protegidos desde el momento de su creación. Y aquí ya vamos a llegar a la parte legal de la presentación. En Plain Concepts hemos entendido que la seguridad no descansa solamente en el cuerpo técnico y por ello hemos establecido una alianza con el despacho de abogados de Camagán, con Ingrid, el cual siendo así nuestros socios estratégicos. Con C. Camagán hemos desarrollado un flujo de trabajo que nos permite abordar todas las peculiaridades de cada organización de una manera más holística. En representación de C. Camagán tenemos a Ingrid González, con la que ya llevamos una juventa batalla, que nos va a hablar hoy de la directiva europea NIS2. Cuando quieras, Ingrid. Ingrid, estás en mute. Estás en mute. No te se escucha. Sí, estás en mute. Cierto, perdona. Ahí está. No, de verdad, Dani. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Comentaba que nada, que esperemos que esta sesión sea lo más amena posible y que consigamos acercar respuestas a algunas preguntas, ¿no? Como esta de qué es NIS2 y cómo nos puede afectar, ¿no? Hasta ahora Dani nos ha venido hablando de las bondades de Copilot. Si bien el core del webinar era acercaros las novedades en materia de ciberseguridad y esta nueva regulación europea de la que seguro habéis oído hablar, que conocida como directiva NIS2, ¿no? ¿Cómo relacionamos entonces estos conceptos de Copilot, inteligencia artificial, lo que ha ido comentando Dani, ¿no? Con la ciberseguridad y la directiva NIS2. Pues desde una forma muy sencilla, al menos para mí en el ámbito jurídico, porque partimos de una jerarquía normativa. Y sin ponerme mucha historia jurídica, simplemente comentar que, bueno, que desde la óptica jurídica nosotros trabajamos como con una pirámide en la que hay un sistema, se establece un sistema de prioridades de unas normas frente a otras. A nivel europeo, en primer lugar, tenemos los reglamentos que tienen un alcance general y eficacia directa. ¿Esto qué implica? Pues que es directamente aplicable en todos los estados miembros, sin que sea precisa ninguna norma jurídica de origen interno o nacional. Esto es lo que va a pasar con el famoso también reglamento de inteligencia artificial, que seguro que a todos nos ha venido sonando estos últimos meses, que está en boca de todos, y que, sin embargo, aún no ha sido publicado en el diario oficial de la Unión Europea. Visiblemente, pase a, sea cual es su publicación, sea ahora en mayo o junio. Por lo tanto, desde que se publique, empezarán a contabilizarse los plazos de su directa aplicación y tendremos todos que cumplir con lo que se indica en ese reglamento europeo, porque, como decimos, es la norma más importante dentro de esa pirámide. En un segundo nivel, tenemos las directivas, que establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir. Sin embargo, y a diferencia de los reglamentos, corresponde a cada país miembro elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar estos objetivos. Y es aquí donde encuadramos a la directiva NIS 2. ¿Cuál es la correlación entre ambas? ¿Por qué hablamos de esto de copilot, inteligencia artificial, ciberseguridad, directiva NIS? Bueno, pues porque el reglamento de inteligencia artificial regula una obligación, tanto para operadores como proveedores, que es la de contar con un sistema de ciberseguridad robusto. Y la norma que determina cómo se debe cumplir con la ciberseguridad es la directiva NIS 2. Con esto lo que queremos acercar es que aun cuando la directiva NIS 2 no sea de aplicación, por no estar la empresa de cada uno de ustedes incluida dentro de los sectores determinados, dentro de la directiva NIS 2, eso no va a implicar que no tengamos que tener en cuenta todo lo que de NIS 2 nos va a trasladar, porque sus obligaciones van a tener que ser de obligado cumplimiento para el cumplimiento de las medidas de ciberseguridad. Dicho lo cual, y ya bajando un poquito más a tierra esto de la directiva NIS 2, queremos empezar comentando que la directiva NIS 2 es una evolución a una directiva previa, la NIS 1, la podemos utilizar así, y que esta evolución responde a la necesidad de establecer más y mejores medidas de seguridad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de mitigar todos los posibles riesgos de ciberataques, permitiendo en todo caso que no se vea interrumpida la continuidad del negocio. Esto es básico. Asimismo, esta evolución de la regulación de la ciberseguridad en Europa, pasando de esta NIS 1 a esta NIS 2, ha ampliado el alcance de los sujetos obligados a cumplir con esta normativa. Siendo aplicable, en este caso, la directiva NIS 2 a 11 sectores que Europa ha determinado como de alta criticidad, y ha añadido 7 sectores nuevos con carácter adicional que se llama sectores críticos. ¿A qué sectores nos estamos refiriendo cuando hablamos de sectores de alta criticidad? Es decir, ¿qué compañías, qué empresas están obligadas a cumplir con NIS 2? Hablamos de compañías que se dediquen al sector energía, transporte, banca, infraestructura de los mercados financieros, sector sanitario, aguas, tanto potables como residuales, infraestructura digital, gestión de servicios TIC, espacio y entidades de la administración pública. Recordemos que NIS 2 aplica tanto a sector público como a privado. Estos serían los 11 sectores de alta criticidad. En cuanto a los 7 de criticidad añadidos, o sea, sectores críticos añadidos, hablamos de servicios postales y mensajería, gestión de residuos, fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas, producción, transformación y distribución de alimentos, fabricación, ya sea de productos informáticos, electrónicos, maquinaria, material de transporte, etcétera. Hay un amplio alcance en este punto. Proveedores de servicios digitales, hablamos de los mercados en línea, búsquedas en línea o servicios de redes sociales, y organismos de investigación. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿por el mero hecho de pertenecer a una compañía que realiza alguno de estas, o que está inmersa en uno de estos sectores, ya sois sujeto obligado a la directiva NIS 2? Bueno, no exactamente, ¿vale? Porque además de tener que ser una compañía inmersa, incluida dentro de estos sectores identificados, como de alta criticidad o críticos, se debe también ser una compañía o una mediana empresa, tener la categoría de mediana empresa, es decir, que tengamos más de 50 trabajadores o que el volumen de negocio anual sea de más de 10 millones de euros. Y por otra parte, prestar servicios a la Unión Europea, que esto probablemente la mayoría de los presentes ya lo cumplan, porque estamos reunidos aquí. En nutrimento de esto, es decir, de lo que NIS 2 establece como marco, ¿vale? Recordemos que antes, cuando hablé de las directivas europeas, comenté que cada país debe elaborar su propia norma. ¿Esto qué implica? Pues que evidentemente España deberá contar con una norma interna que pudiera, por una parte, ampliar este número de sectores críticos, por tanto, ampliar el alcance de las empresas obligadas y, por otra parte, ampliar las obligaciones que ya per se incluye la directiva. Y en esa España, dice cualquier país de la Unión Europea, por tanto, ojo con las multinacionales, porque podremos vernos inmersos en una problemática de cumplimiento normativo con respecto a lo que va a decir la transposición de la directiva en la ley española de lo que pueda decir en Italia, en Francia o en Alemania, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es el marco temporal en el que trabajamos? Bueno, pues un marco temporal bastante cercano, ya que la fecha de aplicación de la directiva es el 17 de octubre de este año, por tanto, los estados tienen hasta ese plazo para redactar sus leyes internas, pero en el caso de España aún no tenemos esta norma, por tanto, vamos a esperar en los próximos meses cómo evoluciona la gestión de la transposición de la directiva europea en el ordenamiento jurídico español. Por tanto, podemos decir que la directiva ANIS II llega a nuestras vidas para establecer requisitos y obligaciones más explícitos. A continuación, en las próximas diapositivas a lo largo del resto de la sesión, veremos que estas obligaciones las podemos enfocar desde una vertiente expante, es decir, previo a la comisión del ciberataque, y expós, es decir, cuando ya se ha producido el incidente de seguridad. En este punto, la obligación pivota sobre la capacidad de respuesta y de creación y presentación de informes sobre el incidente acaecido. Además, el objetivo último de la directiva ANIS II es establecer unas medidas de seguridad que permitan la continuidad del negocio, incluida la seguridad de la cadena de suministro, lo que nos lleva a la necesidad de contar con medios de registro y trazabilidad. En este sentido, cuando la directiva habla de estas herramientas de trazabilidad, creo que soluciones basadas en blockchain van a empezar a ser muy recurrentes en los próximos meses y que incluso se podrían llegar a homogenizar ciertos procesos con ciertos sectores que pudieran ser, como pudiera ser, por ejemplo, el de la alimentación, que ya cuenta con la obligación de establecer herramientas de trazabilidad en sus productos. En cuanto al ámbito sancionador, y aquí lo destaco en pantalla, aquí también vemos un importante incremento del ámbito de la sanción a nivel pecuniario, ya que hablamos de sanciones que pueden alcanzar hasta los 10 millones de euros o el 2% del volumen del negocio anual total a nivel mundial de la empresa, optándose por el de mayor cuantía. Por tanto, vemos que la directiva es muy potente, afianzando las cantidades pecuniarias a niveles parecidos a los que tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos, del que va a venir en el Reglamento de Inteligencia Artificial, o de los que ya hay en otras normas de protección de datos en general dentro del espacio económico europeo. Y no solo eso, no solo las sanciones, el volumen de la cantidad de la sanción, sino que esta directiva NIS también incluye responsabilidades para la alta dirección. Muy importante este aspecto, porque ya no solo podrían verse perjudicadas o sancionadas las personas jurídicas, sino también las personas físicas que ostentan estos cargos. Hablamos, por ejemplo, de la prohibición de tercer funciones de dirección a nivel de director general, por ejemplo, o incluso la representación legal de dicha entidad. Así que es muy importante también tener este aspecto en cuenta. Y, como hemos venido comentando, es una norma que se aplicará en toda la Unión Europea, aunque debemos tener muy presente la legislación específica en cada país. Como decimos, la directiva será una norma de marco, de mínimos, pero tendremos que tener en consideración cómo cada país de la Unión Europea va a transponer esa directiva dentro de su ordenamiento jurídico propio, y tendremos que cumplir, por tanto, sobre todo aquellas empresas multinacionales con los objetivos y máximas en cada uno de los países. Si nos centramos en, per se, en el ámbito, digamos, más compliance, más de cumplimiento de la directiva NIS-2, podemos enfocarlo en esta gráfica que vemos en pantalla. El paquete compliance, es decir, el cumplimiento de las obligaciones de la directiva NIS-2, como venía apuntando antes, lo podemos enfocar desde una vertiente ex-ante, es decir, como decíamos antes, previo al ciberataque, donde nos tenemos que preparar, y es aquí donde podemos trabajar sobre dos líneas de actuación. Por una parte, sobre la protección contra los ciberataques, propiamente dicho, donde deberemos implementar medidas que van desde la confección de políticas al establecimiento de herramientas de protección de la información, a el establecimiento de herramientas y mecanismos para la gestión del riesgo, como mediante la realización de análisis de riesgos que determinen cuáles deben ser las medidas de seguridad a aplicar. Y, por otra parte, vemos dentro de este círculo las obligaciones que tenemos expo, es decir, cuando ya se ha producido el incidente de seguridad y que las podemos organizar en dos líneas de trabajo, en dos líneas de actuación. Por una parte, la capacidad de detección del incidente de seguridad y la minimización que podamos llevar a cabo con respecto al impacto de esos incidentes. ¿Cómo traducimos lo anterior a la práctica? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Es decir, la teoría, ¿cómo la desarrollamos? Bueno, nuestra propuesta de valor es mediante una gestión 360, que englobe una protección jurídico-técnica. Para nosotros es vital que exista esta doble vertiente de cumplimiento y lo vamos a ver, ¿no? Porque en estos dos bloques que vemos en pantalla, en el ámbito azul, hemos destacado las obligaciones previas al incidente, que, como decíamos antes, pasan por la aplicación de políticas y herramientas de gestión de la gobernanza de datos. Y aquí hablamos de datos personales, pero también hablamos de datos no personales. Tengamos en cuenta toda la vorágine de normas que vienen desde Europa para el uso de datos no personales y el valor que tienen los datos no personales, ¿vale? Dentro de las compañías. Esto puede ser mucho y muy amplio. La creación también de políticas y la implementación de herramientas o soluciones que permitan la seguridad de la información o incluso el establecimiento de políticas y herramientas que permitan la continuidad del negocio, entre muchas otras. Porque todas estas que vemos aquí en los cuadros azules son indicaciones de lo que la directiva NIS-2 establece para el correcto cumplimiento de la misma y, por tanto, el correcto cumplimiento de la ciberseguridad. Para ello, para el cumplimiento de este bloque de medidas azules, dentro de las soluciones propuestas por Microsoft existe una, en concreto, aunque hay múltiples, pero existe una que da soporte a muchos de estos aspectos que ya Dani nos venía comentando, que es Microsoft Purview. Por eso, a continuación, le voy a pasar de nuevo el testigo a Dani para que desde una visión más técnica nos indique en qué nos puede ayudar Purview. Y, por otra parte, tendríamos ese bloque naranja donde regulamos las obligaciones expos, que básicamente pasan por la capacidad de dar una respuesta automática al incidente, no solo minimizando el impacto, sino también teniendo la capacidad de detectarlo e informarlo. Es esencial que tengamos en cuenta que, conforme la directiva NIS-2, los plazos que nos da la norma ante las respuestas son extremadamente cortos. Hablamos de un plazo de 24 horas para una notificación inicial desde que se detecta el incidente. Hablamos de 72 horas para una notificación intermedia en la que ya se debe presentar una evaluación inicial del incidente, así como el daño ocaecido, y que además sirva este informe intermedio como la antesala para el informe final que debe ser presentado en el plazo máximo de un mes. Para ello, para poder tener capacidad de respuesta en estos plazos tan ágiles, además de contar con las medidas previas de ese ex-ante que hemos identificado en esa columna azul, es vital contar con un centro de operaciones de seguridad, un SOC, un Security Operations Center, y en este sentido luego será Juanjo quien nos acerque a este servicio desde una visión más técnica. Con todo, y a modo resumen, quiero trasladar o mantener dos ideas. Por una parte, que para cumplir con la directiva NIS-2 se deben implementar una serie de políticas y soluciones jurídicas y técnicas con carácter previo y posterior al incidente de ciberseguridad, y por otra parte, que aunque la empresa no sea sujeto obligado a cumplir con NIS-2, sí que será sujeto de cumplimiento de otras normas como pueda ser el reglamento de inteligencia artificial, en el que, entre sus obligaciones, como comentaba al principio de mi speech, está el cumplimiento de medidas de ciberseguridad. Y el mejor marco con el que contamos para definir el cumplimiento de la ciberseguridad es NIS-2. Por lo que, seamos sujetos obligados o no lo seamos, la directiva NIS-2 va a servir como una hoja de ruta en la implementación de las medidas de ciberseguridad en las empresas. Y con esto, le paso de nuevo el testigo a Dani, que nos acercará, como decíamos antes, Purview, y nos dará respuestas en quien nos ayuda con respecto al cumplimiento de NIS-2. Perfecto. Gracias, Ingrid. Después de explorar las capacidades de Microsoft Copilot y los objetivos de la directiva NIS-2, que nos ha aplicado Ingrid, es el momento de enfocarnos en cómo Purview complementa todo este ecosistema. Purview nos ofrece un conjunto de herramientas para garantizar que toda la gobernanza de datos y cumplimiento normativo sean esenciales en la gestión de la información. ¿Qué es Microsoft Purview? Microsoft Purview es un conjunto integral de soluciones, las cuales están diseñadas para ayudar a las organizaciones a gobernar, proteger y administrar sus datos, independientemente de dónde se encuentren, que esto es importante. Microsoft Purview se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es conocer los datos. Purview proporciona herramientas para la visibilidad completa de datos a través de la organización. El segundo de ellos es se centra en proteger los datos, asegurándonos la protección de los datos sensibles en todas las aplicaciones, nubes o dispositivos, incluso fuera de las aplicaciones de Microsoft. El tercer pilar se basa en impedir la pérdida de estos datos, de los datos sensibles. Con herramientas, como vemos después, de prevención de pérdida de datos o bien llamadas de LEPES, la plataforma nos ayuda a proteger automáticamente toda la información sensible de accesos en riesgo o accesos no autorizados en diferentes plataformas o aplicaciones. Y, por último, el pilar de gobernar los datos. Microsoft Purview ofrece una gobernanza de datos unificada y completa basándose, sobre todo, en la premisa de conservar solo lo que se necesita y de eliminar lo que no se necesita, reduciendo así muchísimo los riesgos y la responsabilidad. Esta parte muy importante en la que nos ayuda nuestra asocia Ingrid de CK Magan, toda la parte de ciclo de vida del dato. En resumen, estos pilares trabajan conjuntamente para proporcionar una plataforma muy robusta que nos ayuda a mejorar la postura de riesgo y cumplimiento. En esta diapositiva vemos cómo Microsoft Purview se conecta con la directiva NIS2 a través de unos pocos ejemplos, como vemos en la pantalla. Microsoft Purview desempeña un papel crucial en el cumplimiento de la directiva NIS2, como bien ha dicho Ingrid, proporcionando una plataforma integral para la gobernanza de los datos y la gestión de riesgos. Con su enfoque en la seguridad de la información y en la protección de datos, Purview nos ayuda a establecer y a mantener las medidas de seguridad necesarias que exige la NIS2, como hemos visto en el cuadro de antes. Además, Purview facilita la gestión de incidentes y la recuperación empresarial, asegurando así la continuidad del negocio y la resiliencia frente a ciber amenazas. En resumen, la implementación de todas estas soluciones garantiza el cumplimiento normativo y fortalece la postura de seguridad global. Avanzando en la presentación, quiero enfocarme ahora en cuatro características clave que son fundamentales para impulsar el cumplimiento de esta directiva, de la directiva NIS2. Estas características son la protección de la información, la prevención de pérdida de datos, la gestión de riesgos internos y la protección adaptable. Profundizaremos en cada una de estas características en las siguientes diapositivas, detallando cómo contribuyen a un entorno de TI más seguro y conforme a esta normativa. El primer vértice del triángulo se centra sobre el núcleo de Microsoft Purview, que se encuentra en la protección de la información. La protección de la información es una herramienta muy poderosa que está diseñada para mantener los datos seguros en la organización. Esta sección de la presentación se centra en cómo Purview clasifica y protege la información, lo cual es fundamental para cumplir con la directiva NIS2, como hemos comentado, y hacer así el uso de Microsoft Copilot muchísimo más seguro. Como ven en el centro de la pantalla, los datos pueden clasificarse en dos categorías, los tipos predefinidos y los tipos personalizados. Los tipos predefinidos son aquellos que Microsoft ha establecido previamente, como pueden ser números de la seguridad social, de NIS, etc. Y por otro lado están los tipos personalizados, que son tipos personalizados, son definidos por los propios clientes y pueden incluir cualquier tipo de información que consideren confidencial ellos mismos. Una vez identificados estos datos confidenciales o sensibles, esto se vuelve muy poderoso cuando aplicamos etiquetas de confidencialidad para proteger o clasificar estos datos. Estas etiquetas pueden ser aplicadas manualmente por los usuarios dentro de las aplicaciones de 3 y 5, como vemos a la izquierda de la imagen, o también se pueden aplicar de forma automática en función de la identificación de esos datos con los tipos de información sensible que hemos visto. Este método, el método automático, es muy importante en la estrategia de protección de datos de una compañía, ya que al trabajar con Copilot aseguramos que se cumpla la gobernanza de datos y sea una parte integrada y eficiente en el flujo de trabajo diario. Otro aspecto muy importante es cómo las soluciones avanzadas de cumplimiento que vemos abajo a la izquierda son compatibles con la protección de la información, con este módulo. Por lo tanto, es muy importante la inversión de tiempo que un cliente hace en este programa de protección de información, área en la cual estamos especializados. Como vemos en la parte derecha de la diapositiva, la protección de la información se extiende más allá de Microsoft 3 y 5. Es posible implementar la clasificación y la protección de datos en servicios como Defender for Cloud Apps, para datos en premis o para el gran mundo de la infraestructura con el servicio de gobernanza de datos de Microsoft ProView. En el segundo vértice del triángulo tenemos las directivas de prevención de pérdida de datos, las bien llamadas DLPs. Las DLPs son herramientas que ayudan a las organizaciones a proteger la información confidencial. Estas directivas son esenciales en la protección y la gestión de información sensible dentro de las organizaciones. No solo identifican datos críticos para aplicar medidas de seguridad de codas, sino que también controlan qué tiene acceso a ellos y cómo se transfieren, evitando así el uso individuo. Estas DLPs, además, son fundamentales en la detección y el manejo de incidentes que involucren esta pérdida de datos de la que estamos hablando, lo cual es crucial para el cumplimiento de normativas como la que nos ha hablado Ingrid. En resumen, estas DLPs son esenciales ya que proporcionan un marco integral para toda esta protección de datos y gestión de riesgo de seguridad en la información. Y al tercer vértice del triángulo tenemos la herramienta de Insidering Management, la cual es una solución que nos ayuda a minimizar los riesgos internos. Esto se logra permitiendo detectar, investigar y actuar sobre actividades malintencionadas o inadvertidas dentro de la organización, como por ejemplo puede ser el robo o la filtración de datos. El funcionamiento de esta herramienta de Insidering Management integra la correlación de señales y políticas de gestión para proteger contra el robo o de propiedad intelectual o las posibles violaciones de seguridad, como vemos en el rosco de la derecha, cumpliendo así con los objetivos regulatorios que marcábamos anteriormente cuando nos hablaba Ingrid. Con un diseño que prioriza la privacidad, que es un tema muy importante, el tema de la privacidad, a través de la pseudonimización y control de acceso aseguramos que la confidencialidad de los usuarios esté presente. O sea, muy importante. También la gestión de las alertas de esta herramienta nos permite responder de una manera eficaz a actividades sospechosas, manteniendo así la integridad y seguridad de los datos corporativos. Y por último, tenemos la protección adaptable, que lo veíamos reflejado en las flechas, la cual es una característica que utiliza el aprendizaje automático para identificar los riesgos más críticos y aplicar así, de una manera proactiva y dinámica, controles de protección. Esto se logra mediante la integración con políticas de prevención de pérdida de datos, las de LPs que hemos visto antes, y políticas de acceso condicional de Microsoft Entra. Al asignar dinámicamente estas políticas al usuario, basándose en niveles de riesgo definidos por modelos de aprendizaje automático, la protección adaptable o adaptativa garantiza que la política más restrictiva, como vemos a la derecha de la imagen, se aplique solo a los usuarios de alto riesgo, con lo cual es bastante importante. Por último, también queremos darle fuerza a esta característica de Microsoft Purview, la cual es el administrador de cumplimiento. Es una herramienta que nos ayuda a garantizar y evaluar el cumplimiento con diversas regulaciones, incluida la directiva NIS-2 que nos ha explicado Ingrid, la cual reflejamos aquí en esta pantalla. Esta herramienta nos permite usar evaluaciones de cumplimiento pregeneradas, como puede ser la de la NIS-2, la cual facilita la identificación de todos los requisitos que hemos estado hablando para el tema de los controles normativos. También nos proporcionan gestión de riesgos, ayudándonos a realizar un inventario de todos los riesgos y administrar la implementación de controles, logrando así un flujo de trabajo eficiente, lo cual es crucial en el día a día. Por último, ya no menos importante, nos proporciona también una puntuación de cumplimiento que nos va a ayudar a entender y a mejorar nuestra posición de cumplimiento normativo. En resumen, esta herramienta simplifica bastante el proceso y ayuda a estar al día con las normativas como la directiva NIS-2, la ISO 27001 y otros estándares nacionales e internacionales. Y por último, queremos dar fuerza a todas las capacidades que tiene Microsoft ProView, como veis en la imagen. En esta sesión nos hemos centrado en las características que nos ayudan a cumplir con esta directiva, con la directiva europea NIS-2, pero no hay que olvidarse de todos los módulos que tiene ProView y como pueden ser la parte de ciclo de vida del dato, e-discovery, comunicación con playas, Microsoft Priva, etc. Es una herramienta que está siendo muy demandada a día de hoy y que gracias al servicio gestionado entre Plain Concepts, Tegamagan y Glucanya, logramos dar servicio a todas estas áreas. Ya vamos a pasar a la parte del shock y bueno, desde Plain Concepts, cuando en Plain Concepts terminamos un proyecto de seguridad, damos mucha importancia a la continuidad del servicio. Por ello, traemos a nuestro nuevo partner Glucanya y a Juan José Fernández como representante, quien nos va a hablar de esta última etapa, que son las alertas y la monitorización de las mismas. Cuando quieras, Juan José. Perfecto. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Dani, Ingrid. Sí, yo creo que hemos visto muchos aspectos muy relevantes en la parte de seguridad y también daros la bienvenida al webinar desde Glucanya. Cuando hablamos de un shock, pues yo creo que hemos visto diferentes aspectos de cómo gestionar los datos, el conocimiento, que al final es el valor de nuestras empresas, cómo PooViewer nos ayuda en la parte de cumplimiento y el control de riesgo y gobernanza de los datos. Y también hemos estado hablando sobre la nueva directiva europea NIS 2.0, cómo nos afecta y cuál es su cumplimiento y la interpretación. Creo que son puntos muy relevantes y que nos esperan en un futuro. Creo que todos nosotros tenemos claro que esto tiene su razón y tiene la base en los ciberataques que estamos sufriendo ahora mismo y realmente en los últimos meses hemos recibido un aumento de ciberataques de un 38%. Eso es una amenaza global, no es una amenaza local, sino una amenaza global que especialmente en España está atacando muy fuertemente. Muchas empresas tardan más de 200 días de tener constancia que han sufrido un ciberataque y muchas veces siguen aún perdiendo datos. Y en consecuencia a esto, muchas empresas no son capaces de sobrevivir un ataque y las consecuencias que lleva. Pues todo lo que hemos visto hasta ahora son medidas muy relevantes y necesarias y cómo puede ayudar un SOC. Nosotros desde Blue Concaña hemos creado un, lo llamamos SOC 2.0 o Cloud Security Operation Center, que no es otra cosa, donde estamos ofreciendo un servicio gestionado donde lo que estamos haciendo es montar un SOC en el tenant del cliente. Es decir, no hay una instalación propia, el cliente siempre es el dueño de lo que es la información que corre en su SOC y nosotros lo que hacemos es, como expertos, es gestionar todo lo que ocurre en el SOC. Con la gran ventaja que estamos 24 por 7 dando servicios. Eso da una gran garantía de que, por un lado, seamos capaces de detectar y defender cualquier ciberataque y, por el otro lado, garantiza una continuidad de negocio y proteger el conocimiento de las empresas. Y, por el otro lado, también, estando 24 por 7 ofrecer una seguridad y el cumplimiento de NIS 2.0, como Ingrid antes comentaba muy bien, el tema de las notificaciones va a ser vital y muy importante. Y aquí nosotros, obviamente, con nuestro servicio damos esa parte y podemos ayudar en esa parte. Por el otro lado, hacemos también un continuous improvement, que os explicaré ahora más adelante, donde lo que estamos haciendo es una mejora permanentemente. Por nuestro lado, como proveedor del servicio gestionado SOC y, por el otro lado, también indicando al cliente cuáles son puntos relevantes que debería mejorar. Para entender un poco más nuestro aspecto y nuestra visión de un Cloud Security Operations Center, lo que hacemos es, diferente a otros SOCs, no tenemos un Tier 1, un Tier 2 o un Tier 3, sino lo que ponemos en el centro son nuestros analistas que conocen al cliente, que muchas veces han hecho el onboarding del cliente y están permanentemente también en las reuniones mensuales que llevamos adelante con el cliente. Participan ahí y, por esa razón, vemos una gran calidad y un gran servicio teniendo unos expertos trabajando directamente en turnos que hemos creado para estar 24x7 disponible. Y, por el otro lado, ofrecemos todo este servicio desde la Comunidad Europea. Es decir, no hay ninguna persona que esté fuera en Asia o en Estados Unidos o en LATAM, como en muchos otros centros de SOC ocurre cuando se habla de Tier 1, Tier 2, Tier 3. Es un aspecto, pensamos, diferente y para muchos clientes de gran relevancia. ¿Cómo nos movemos en el mundo Microsoft? ¿Qué hacemos en el SOC? ¿Y cómo gestionamos el SOC? Pues el tema es que nos pillamos y mucho de toda la tecnología de Microsoft, especialmente la parte de Defender. Son los agentes que recogen los logs, que recogen las anomalías, que recogen toda la información, sean sistemas de devices, servidores de otros fabricantes, on-premise, sean servicios cloud, o sean hasta sistemas IoT. Todo eso lo podemos colectar y lo colectamos utilizando la tecnología de Microsoft, que muchos clientes a día de hoy ya lo tienen muchas veces comprado en sus contratos de licenciamiento. Por lo tanto, mejoramos en muchos casos el retorno, el ROI en esos clientes porque activamos servicios y licencias que el cliente muchas veces ya ha comprado. Cuando hablamos de mejora continua es porque ofrecemos un servicio donde hablamos con el cliente mensualmente y vemos la situación del cliente. Es decir, hacemos un back view en el sentido ¿qué ha ocurrido en los últimos 30 días? ¿Qué sistemas han funcionado muy bien? ¿Dónde hemos detectado posibles mejoras? Porque comparando a ese cliente con el resto de clientes que tenemos que son ya casi más de 400.000 puestos, vemos la capacidad de decir dónde debería el cliente mejorar sus procesos y también posiblemente herramientas para cumplir con todo lo que estamos viendo ahora mismo, especialmente con la parte de NIST 2.0 también. Para hacer eso perfectamente o intentar hacerlo muy bien, hemos creado en Glue con Caña un Seasock Foundation que no es otra cosa que automatizar muchos procesos con todo el volumen de datos y logs que recibimos diariamente. Pues hemos creado una foundation que es llevar nuestro conocimiento. Somos partner de Microsoft más de 30 años y llevamos en el área de seguridad muchísimo tiempo y con mucho know-how. Pues hemos creado un foundation que aplica todo ese conocimiento y automatiza muchos procesos que funcionan automáticamente en el SOC. Volviendo un poco a todo lo que es NIST 2.0, hemos creado un poco una matriz que demuestra los diferentes bloques que NIST 2.0 va a pedir en un futuro. Bueno, en un futuro muy cercano, que está realmente muy cerca. Y hemos un poco demostrado para que podáis ver cuáles son los diferentes bloques de NIST 2.0 y en qué área podemos aportar valor y con las soluciones que estamos proponiendo en este webinar. Sean las herramientas de Microsoft como Pubure que ha presentado Dani o el asesoramiento legal de cómo enfocar esto adecuadamente. Cada empresa es un poco diferente, ¿no? Como hemos visto la necesidad en el mercado, pues hemos creado un servicio gestionado. Es decir, para no dejaros solos con toda esta situación y con todos estos cambios que están llegando, lo que hemos hecho es crear un servicio gestionado. ¿En qué consiste ese servicio gestionado? Pues que conjuntamente podéis hablar con nosotros y ver cómo os podemos apoyar no solo en ejecutar el proyecto, sino también mantener todo este sistema para cumplir en cualquier momento, defenderos en cualquier momento y tener esto como un servicio gestionado. Es un poco como contratar el agua, contratar la luz, para darse el interruptor y tienes luz. Y esto es un poco lo mismo de tener la capacidad de contar con nosotros y tener el servicio disponible. ¿Qué debéis llevaros como mensaje principal? Yo creo que la tecnología está claramente muy desarrollada y nos ayuda mucho en todas las áreas que tenemos que avanzar. NIS 2.0 está a vuelta de la esquina y aquí es importante tener claro qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Los servicios SOC son una base relevante para cumplir con muchos aspectos y sin ninguna duda tener la capacidad de defender y controlar y explorar lo que está pasando 24 por 7. Y lo dicho, no estáis solos. Nuestra idea es que este equipo de expertos esté a vuestra disposición para ofrecer esto también como un servicio gestionado. Y como punto último, como esto va también mucho de Microsoft, tenemos la posibilidad de hacer un assessment, un assessment financiado por parte de Microsoft. Aquí hay algunas condiciones que hay que cumplir por parte del cliente, pero es factible, es decir, Microsoft invierte en estas situaciones, invierte en situaciones concretas de clientes, pero por nuestra parte ofreceros la posibilidad de poneros en contacto con nosotros a continuación y podemos lanzar y hacer una petición a Microsoft para realizar un assessment y conocer cuáles son los puntos críticos en vuestra organización, dónde deberíamos enfocar más y cuáles son puntos que igual ya tenéis más avanzados. ¿Vale? Yo creo que hemos cumplido más o menos en tiempo, igual nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que podemos abrir a micrófonos y no sé si, Alex, hay alguna pregunta por el chat que podamos contestar o hay algún otro área y abrimos un poco micrófonos para que podáis preguntar ya que habéis participado en el webinar. Sí, bueno, si alguien desea preguntar, pues sin problema, luego responderemos. Parece que lo hemos hecho tan bien. Sí. Hay una pregunta que he visto en el chat. Ingrid, esa es para... Es mía, total. Relacional con él. Sí, va a tener mucho punto de relación. No es menos cierto que el nuevo esquema nacional de seguridad a la versión 3.0 empiece a ser aplicable a partir del 5 de mayo de 2024, es decir, en dos semanas. Pero sí que va a haber una gran relación con respecto a NIS 2 y todo el entramado de cómo tienen que ser las notificaciones de las alertas y todo lo que ya el esquema nacional de seguridad en su primera redacción de 2007, si no estoy equivocada, ya nos viene indicando. Con lo cual, la respuesta, si van a estar relacionadas, sí, son normas que van a tener un punto de relación. Habrá que ver en la transposición española cómo se va a coordinar esa ley que previsiblemente se tenga que redactar con el real decreto que en esa pirámide que hablábamos antes estaría por debajo que implica el esquema nacional de seguridad y cómo se homogeneizarán las obligaciones que ya están en el esquema nacional de seguridad y las diferentes categorías, etcétera, con todo el tema de ciberseguridad. Muy importante, en este sentido, la pregunta ya no solo cómo afecte a las administraciones públicas, sino cómo afecte a los licitadores que se presentan a las licitaciones públicas. porque a través con el esquema nacional de seguridad ya tienen la obligación a partir del 5 de mayo, ya desde antes, pero ya no hay más dilación a partir del 5 de mayo de cumplir con NS, habrá que ver con la directiva NIS2 cómo se va a establecer esa coordinación, esa coherencia en los servicios prestados por parte de empresas a sector público. Así que sí, la respuesta es que sí. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Más dudas? ¿Preguntas? Si no, también tienen disponible nuestros correos electrónicos para cualquier tipo de pregunta. Estamos disponibles. Muy bien, pues sí, finalizamos el webinar. Muchas gracias a todos, asistentes, ponentes y como siempre la grabación, el vídeo estará grabado, así que cualquier cosa comentamos. Muy bien, saludos. Gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. 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 Gracias.